Hola, hola, buenas noches. Miren, se van conectando. Un saludo grandotototote. Vamos a ir esperando que lleguen otras cuantas personas. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estos días? No sé si vieron el envío de hace 15 días. Estamos empezando a hablar de alimentación alquímica. Espero lo hayan visto, espero hayan aprendido un montón. Si van saliendo dudas siempre me van contando. Me pueden escribir por el interno, me comentan, me van preguntando. La idea es que vamos compartiendo mucho, mucho el conocimiento. Bueno, por aquí Klau se va conectando, Petos Guau, Renjavidar, Catalina Tejedora, Anne. Bueno, bienvenidas. Bueno, ayer un día muy bello, muy particular, muy interesante. Un día de muchísimo movimiento. Pero ya, finalizando la noche, en una conversación muy interesante. Hablando como de la vida, hablando de las cosas importantes. Y pues, bueno, pensaba yo entre muchas de las cosas importantes para nosotros es alimentarnos. Las cosas importantes para nosotros son comer, ¿cierto? Son respirar, por ejemplo. Y un ser muy hermoso me decía unas palabras muy, muy sabias que hoy les quiero compartir. Este ser me decía, lo más importante es amar. Si amas, respiras. Si respiras, te nutres. Y bueno, son unas palabras que hoy muy bellamente resuenan con este tema de la alimentación alquímica y de pensar en la respiración. La respiración como un alimento. La respiración es fundamental para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Y casi nunca le prestamos atención, ¿sí? De pronto, quienes, no sé, tienen algunas prácticas físicas y espirituales. Por ejemplo, el yoga, no sé, el tai chi o el deporte en general o la meditación. Pues somos un poco más conscientes de la respiración. Pero porque entramos a practicar algo de esto y ya como que entendemos la importancia de respirar. Pero en nuestra vida cotidiana la respiración es muy superficial, ¿sí? Como que tomamos aire y exhalamos. De una forma involuntaria, nuestro cuerpo lo hace automáticamente. Recordar que nosotros tenemos como dos sistemitas en nuestro cuerpo, el simpático y el parasimpático. Uno nos permite controlar muchas funciones, como cerrar nuestros ojos, como cerrar o abrir nuestra boca, mover nuestras manos, ¿cierto? Y el otro se encarga de esas funciones automáticas, ¿sí? Que es respirar, por ejemplo, escuchar, que es un sentido que no podemos bloquear. Las funciones internas de nuestro cuerpo, como que nuestro corazón esté bombeando sangre, ¿cierto? Nuestro proceso digestivo, ¿cierto? Que incluso este sistema tan hermoso a veces nos obliga a mover nuestro cuerpo y nosotros peleamos un montón con ello. A veces llegamos y tomamos un montón de líquido y nuestro sistema parasimpático dice, ya, hay que sacar líquidos. Y lo mismo pasa cuando comemos mucho. Nuestro sistema parasimpático dice, hay que sacar de nuestro cuerpo. Y nosotros nos hacemos los locos y empezamos a retener. Entonces, retenemos las ganas de ir al baño un montón. Entonces, apretamos, apretamos, apretamos. Y ese parasimpático, ahí, a más no poder, diciéndonos como, ah, aquí usted no es el que controla, hágame el favor y necesita. Necesita que su cuerpo se libere. Y ese parasimpático, como les decía, también controla nuestra respiración. Uno dice, qué particular, que uno de nuestros sentidos, que es el olfato, podamos interrumpirlo solamente siendo conscientes. ¿Sí? O sea, yo puedo dejar de respirar un momento siendo consciente de que estoy respirando. Si, de resto, mi cuerpo funciona automáticamente respirando. Pero, vamos perdiendo esa capacidad de respirar como tranquilos, de una forma normal. ¿Sí? Si vemos cómo respiran, por ejemplo, los bebés. Los bebés respiran desde la cabeza hasta los pies y de los pies de nuevo hacia la cabeza. Y ellos tienen una respiración que siempre llega a su abdomen. Es muy importante que la respiración llegue al estómago. ¿Sí? Esto hace que podamos tener mayor capacidad al momento de respirar. Y ellos respiran de una forma lenta, de una forma tranquila. A pesar de que sus pulmoncitos apenas se están adaptando a este aire. ¿Sí? Se están adaptando a respirar apenas. Ellos bajan despacio. Pero, pues, vamos creciendo y vamos aprendiendo el afán. El afán de estar. El afán de vivir. El afán de, ¿sí? De respirar. Entonces, es una respiración muy superficial. ¿Sí? Que tiene, debería tener un trayecto largo hasta nuestro abdomen. Pero se queda en nuestra caja torácica. Se queda en nuestro... Eh... Esa me fue la palabra. Bueno... Eh... En el tórax. Y debe llegar al estómago. Sí, abdominal. Y... Entonces, eh... Debemos volver a recuperar esa forma de respirar. Llegar a nuestro estómago el aire. Para que haya una mejor circulación del aire. Entonces, hoy que hablamos de la respiración como alimento. Recordar que hay algo muy importante. Que la respiración nos conecta también con lo que está afuera. Con nuestro entorno. Y que en esencia, la respiración nos permite tomar oxígeno que está presente acá frita en el aire. Entra a nuestro cuerpo. Y hacemos un intercambio en la sangre. Intercambiamos. Ese dióxido de carbono que está en nuestra sangre sale para que entre oxígeno. Y así oxigenamos la sangre. Entonces, estamos en intercambio constantemente con... Eh... Con el ambiente. Entonces, esa es una primera forma de alimentarnos. Recordar que el oxígeno es vital para nuestro cuerpo. ¿Sí? El oxígeno permite que mis manos se muevan. Que mi cuerpo entero se mueva. Que todos mis órganos estén... Eh... Funcionando. Que se estén moviendo. Bueno. Hola. Vende aquí. Bendecida noche. Por acá. Que van entrando más personas. Y por acá. Cata me pregunta. ¿Con qué partes del cuerpo se respiran? Pues en esencia respiramos con todo nuestro cuerpo. Todo, todo nuestro cuerpo está respirando. Todo en el universo. Todo en este planeta respira. Que quizás no todo respire oxígeno como lo hacemos nosotros. Quizás hayan otros seres que respiren, no sé, gas. O como las plantas que en esencia respiran dióxido de carbono y expiran oxígeno. Entonces, pero en esencia. Respiramos con todo lo que somos, ¿sí? Pero las partes más comprometidas al momento de la respiración son nuestra nariz y nuestro sistema respiratorio que serían nuestros pulmones, ¿sí? Nuestro corazón serían como los principales. Pero podemos decir que hay una forma de respirar. Ah, pero es que si yo respiro así normal, pues uno como que va a tener forma de respirar si uno ni siquiera es consciente, ¿cierto? Entonces, es una forma automática. Pues resulta que deberíamos tener una forma adecuada de respirar. Que como les decía ahora, esta tarde volver a esa respiración que tienen los bebés. Y es tomar el aire siempre por la nariz, llevarlo con calma hasta nuestro estómago. Cuando uno toma el aire, uno siente que el estómago se infla, ¿sí? Y soltamos el aire y el estómago baja. Que es muy diferente a cuando yo tomo el aire y el que se infla no es el estómago sino el pecho. Entonces, necesitamos que toráxica, toda esta respiración toráxica, ya recordé la palabra que estaba buscando hace rato. Que nuestra respiración no sea solo toráxica sino que sea abdominal. Eso es muy importante. Entonces, volviendo, como para no irme muy lejitos todavía, de que tenemos la necesidad de respirar. Porque respirar es energía para nosotros, ¿sí? Si nuestro cuerpo se desoxigena, se empieza a deteriorar, empieza a perder energía y empieza a morir. Lo que pasa, por ejemplo, cuando, no sé, de pronto cuando estábamos pequeños que éramos muy ociosos, muy curiosos. Y de pronto nos amarrábamos los dedos con una pita. Y el dedo se iba poniendo rojo y morado. Y ahí se iba poniendo negro. Y uno después se quitaba esa pita y el dedo pues empezaba a volver a coger color, pero era como muerto. Era como entumido. Claro, hay falta de oxigenación acá. Pasa también, por ejemplo, nos hacen un masaje. Un masaje en la parte de atrás y a veces la presión es muy fuerte y empezamos como a sentirnos muy, muy maliados. Entonces, nos va faltando también un poquito de oxígeno. Entonces, se va interrumpiendo siempre la circulación del oxígeno en nuestro cuerpo y eso nos va generando pérdida de la energía y pues el cuerpo se empieza a debilitar un poco. Esa es como la necesidad primaria de respirar. Pero, vámonos por otro ladito, desde la medicina tradicional china que es respirar. Respirar es conectarnos con el Tao o conectarnos con la energía del universo. Y la energía del universo es todo lo que existe. Y la respiración que nosotros tomamos, podemos decir que es una respiración solidaria, porque se da todo por igual. Todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que necesita de este aire, lo tiene. Y tiene la cantidad que necesita para poder vivir. Y hemos hablado de que acá en el cuerpo, desde la medicina tradicional china, vamos organizando como órganos y entrañas en reinos mutantes o elementos. El elemento que controla principalmente la respiración es el reino mutante del metal. Y el metal, desde toda su forma alquímica también, toda su forma de transmutarse, gracias al fuego, gracias a la madera, gracias a la tierra y al agua, se convierten como en la perfección, en la perfección del cuerpo. Y hacen que todo lo que ha pasado por nosotros se vuelva divino. Eso es respirar. Y algo más hermoso es que este metal, en este reino mutante, está acopladito de un órgano y una entraña siempre. Y están el pulmón, los pulmones y el intestino grueso. Y uno dice, pero intestino grueso y pulmón, eso como que son de sistemas diferentes, eso como que no cuadra, eso como que qué relación tienen. Pues resulta que necesitamos que nuestro intestino grueso se mueva para que pueda seguir generando ese movimiento, pueda seguir absorbiendo agua y elimine de nosotros lo que ya definitivamente no debe estar. Pues pero para ello se necesita energía, para eso se necesita oxígeno. Entonces nuestros pulmones son los encargados de tomar el oxígeno que está afuera, hacer el intercambio del dióxido de carbono por oxígeno, entre el oxígeno y nosotros, oxígeno en la sangre, hay humedad, hay circulación, hay fluidez, entonces mi intestino grueso puede funcionar, puede estar tranquilo generando movimiento. Hay cosas muy particulares con nuestro sistema digestivo y hablábamos en el anterior del estreñimiento que a veces se vuelve muy común, sí, se vuelve muy común para nosotros que no haya un adecuado movimiento intestinal y nos acostumbramos a que comemos 3, 4, 5 veces al día, pero pues en esencia defecamos una sola vez o una o dos o tres veces en una semana, realmente no es normal, sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué nos puede estar faltando ahí? Nos puede estar faltando agua. Muy importante porque nuestro sistema digestivo y en general nuestro cuerpo funcionan a través del agua, el agua es como la gasolina que necesitamos para que el cuerpo esté vivo, para que el cuerpo se pueda mover y necesita oxígeno, necesita aire, necesita respirar. A veces nuestro intestino grueso, que ya es el que se encarga de eliminar en la parte final, se contrae, se queda ahí quietecito. ¿Por qué? Porque no puede respirar, porque está como muy apretado y estamos así reteniendo todo y con todo no me refiero solo a lo que comemos, sino a lo que respiramos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que decimos. Y uno se toma que la pastillita, que uno se toma que la bebida de plantas, que uno se toma que la papaya, que la avena, que la linaza, que un montón de cosas que pueden ayudar a mejorar nuestra digestión, pero uno siente que no, como que sigo ahí, como apretadito. Y a veces lo único que necesitamos y que incluso uno de los mejores tratamientos para el estreñimiento es respirar. Ya, así de fácil. En otros videos creo que he contado, bueno, de las meditaciones, bueno, creo que les he contado a veces de que la mejor medicina es respirar. A uno cuando uno está así por allá lleno de nervios o que está así como que uno no puede con las emociones y le dicen a uno respire. Y uno es como, ay, como me pide que respire si estoy así. Sí, es como, lo mejor que puedes hacer es respirar. Respirar es todo, 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 todo nuestro cuerpo, toda nuestra sanación depende principalmente de cómo respiramos. De lo que yo respiro, de lo que inspiro y de lo que expiro, de lo que doy también. Hay un ejercicio que les voy a enseñar ahora, pero les cuento aquí un poquitico. Ese ego se vuelve muy importante cuando respiramos aprender a soltar nuestro ego, ese ego que nos mantiene ahí aferraditos peleando con nosotros. Entonces, recordar que nuestra respiración es solidaria, de que yo no tengo más que los demás, de que nadie tiene más que yo. Tenemos la misma cantidad. Entonces, respirar siempre debemos tomar el aire que necesitamos, retenerlo un momento y soltarlo. Y cuando yo suelto, trato de darle más al universo de lo que él me da a mí. Entonces, es muy bonito cuando empezamos a ser conscientes de esa respiración y las invito y los invito a que tratemos de respirar un poquito despacio. Tomamos el aire por la nariz, lo llevamos a nuestro estómago, vamos a poner las manitos en el estómago para sentir que se están moviendo cuando tomo el aire. Si, puedo poner una en el pecho y una en el estómago para sentir donde tengo mi respiración, si la tengo toráxica o la tengo abdominal. En mi caso, desmueve el estómago y sostengo. Un momento. Y por la nariz, suelto el aire. Trato de que esa exhalación sea más larga para ser un poco más conscientes. Podemos empezar contando. Podemos empezar con respiraciones cortas porque a veces, como no tenemos una buena capacidad pulmonar, porque nuestra respiración, como les decía, se vuelve muy superficial, se vuelve un poco difícil estar ahí reteniendo mucho más aire. Entonces, empezamos despacio. ¿Cómo? Tomando el aire y contando hasta 5. Retengo el aire contando hasta 6. Y lo exhalo contando hasta 7. ¿Sí? 5, 6, 7. Si de pronto se me hace muy difícil, empiezo con números más pequeños. Puedo empezar con 4. Inhalo en 4. Sostengo en 5. Y exhalo en 6. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí un momento. Entonces, trato de tener una buena posición. No voy a estar así sentado porque entonces también todo el peso va a estar sobre mi estómago, sobre mi abdomen. Y va a ser mucho más difícil. También es importante tener una buena postura. ¿Sí? Estar rectos pero relajados. Que no sea recto también tensionando todo. Entonces, una postura que nos permita estar tranquilos, tranquilas. Tomamos el aire por la nariz contando hasta 5. Retengo contando hasta 6. Y expulso contando hasta 7. Tratando de darle al universo un poco más de lo que me da a mí. Incluso a veces con esas respiraciones profundas, conscientes, que no necesitamos llenarnos de aire, sino que tomamos el justo, uno cuenta hasta 5 y exhalar puede ser hasta 9, 10, porque me da la capacidad para darle más al universo. Entonces, también es una forma de gratitud respiración. Entonces, volviendo, no nos hemos ido del todo, pero hilando otra vez, respiración como alimento, pensar primero en eso. Recordar que tenemos tres tipos de alimentación según la medicina tradicional china, la alimentación celeste, la alimentación humana y la alimentación terrestre. La celeste, que es esa que depende del cielo, que es mi inspiración también, mi imaginación, mi creatividad, todos los haceres del alma. Y la respiración, ¿sí? Esa es mi forma de respirar de forma celeste. Esa es la respiración que me da el cielo y es la forma en que yo me nutro del cielo. Tengo una forma de alimentarme, perdón, que es la humana y que depende de las emociones, de mi relacionamiento con lo otro, ¿sí? También en la tradición, pues uno trata de traducirlo de otra forma, pero en la tradición china se usa mucho humanos, por ejemplo, para referirse al ser de humanidad o a las personas, se refiere como hombre. Entonces, bueno, vamos tratando de cambiar un poco eso y también que hablemos otro tipo de lenguajes. Entonces, eso humano no representa solamente a las personas, ¿sí? Sino que representa todo lo que nos rodea, todas esas emociones que nosotros sentimos como humanos que somos, que sentimos hacia otra persona, hacia una planta, hacia los animales, hacia el cielo. Esas emociones que están todo el tiempo en nosotros, todas esas emociones que me mueven diariamente, es mi alimentación humana. Me alimento desde mi condición humana, humana sintiente. Y tengo una alimentación terrestre, que es esa alimentación que depende de los alimentos que me da la tierra, lo que ingiero gracias a que la tierra los produce. Entonces, con esta alimentación celeste, desde la respiración ya estamos fortaleciendo también nuestro espíritu. Por acá que dice objetos guau, dice, y es que qué bello es eso de dar más de lo que recibimos. Es un gesto muy bonito y es un gesto de darle al universo definitivamente con gratitud. A veces agradecemos un montón, pero nos falta un poquitico agradecer un poquito más con otros gestos. Dice Kata, que total, que lindo hacerse consciente de ello desde un gesto tan natural, total. Entonces, bueno, vamos con ese relacionamiento de respirar. Estamos respirando para nutrirnos del cielo. Y pues también estamos nutriéndonos de forma terrestre, porque estamos nutriendo esta forma, este corpito tan bello que necesita energía, ¿sí? Y esa energía, la toma del sol, del agua, de las plantas, de todo, de todo lo que nos rodea. Me perdí. Estábamos hablando de respiración. Ya me perdí. Les he dicho que yo me embolato con un montón de cositas. Entonces, esa forma celeste, estamos tomando ese aire que nos nutre de forma celeste, nos nutre nuestro espíritu, porque estamos tomando conciencia. Cuando uno respira, respira conciencia. Y hay algo muy bonito de, creo que se los he dicho también varias veces, veces, desde lo físico, ¿sí? Desde lo químico, desde lo biológico, cuando la materia no desaparece, se transforma y muchas se mantienen. A ver que tenemos una herencia increíble. Y mi respiración es la respiración de otros seres hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, también a través de esa respiración compartimos. Y la pregunta ahí es, ¿qué quiero compartir? ¿Qué quiero dejar en mi respiración para otros seres que respirarán en otro momento? O los seres que están respirando en este instante también. ¿Qué es eso que yo estoy dejando? Que estoy inspirando y expirando. Que estoy dejando, ¿sí? Que estoy devolviendo también desde la gratitud que tengo hacia el universo. Y así nos estamos alimentando de forma celeste, pero a la par estamos también alimentándonos de forma terrestre. ¿Por qué? Porque necesitamos que el oxígeno ayude a oxidar los nutrientes de los alimentos. Entonces, sí, nosotros procesamos los alimentos en nuestro estómago, los digiere, en nuestro estómago los envía el intestino delgado. El intestino delgado se encarga de hacer la magia de absorber y empieza a sacarle a los alimentos todo lo que podamos. Todo lo que podamos y luego envía al intestino grueso. El intestino grueso absorbe, le da una machacadita final, por así decirlo, y trata de sacar la cantidad de agua y si hay algún nutriente que se pueda aprovechar, también lo hace y luego expulsa. Y para eso se necesita el oxígeno, para eso se necesita respirar. Llevándolo otra vez aquí, puf, aterrizando, porque por allá voy todavía muy voladito en muchas cosas. Entonces, de forma más consciente el respirar también se nota en la forma en que comemos, ¿sí? Las personas, por ejemplo, que comen demasiado rápido, que hacen como este gesto con la boca y que en parte comen el alimento y oxígeno. Entonces, son personas que empiezan a sufrir de muchos gases, personas que les da hipo, que les da reflujo, ¿sí? Personas que normalmente son estreñidas. También es una falta de respirar. Hay un asunto muy bonito acá con el epíglotis, que es como esa separacióncita, que una permite que todo vaya a la laringe y otro a la faringe, uno para respirar y otro para tragar hacia el estómago, que por eso es que no somos capaces de tragar saliva y respirar al mismo tiempo, ni somos capaces de tragar un alimento y a la vez respirar, que a veces, por nuestro afán, tenemos esa pequeña interrupción ahí en el epíglotis. Y entonces, claro, se nos va, respiramos el alimento, que es las cosas más horribles que pueden haber, porque, claro, nos ahogan. Entonces, también desde la alimentación, desde la forma en que comemos, es importante la pausa, ¿sí? Masticar. Que es que unos masticamos más rápido que otros, sí, pero masticamos. Hay personas que simplemente tragan. O sea, no hay un proceso, yo creo que diríamos que nunca han estrenado sus dientes. No hay un proceso de masticación y es muy importante masticar, es triturar para que nuestro estómago pueda digerir, pueda triturar más fácil los alimentos y para que nuestro intestino delgado pueda absorber. Por eso hay muchos alimentos que les, también de pronto les he dicho en algún momento, que si los comemos así tal cual como entran a nuestra boca, salen. Y lo pueden, creo que de pronto lo han visto con las semillas de la granadilla o con los granos de maíz, por ejemplo. Que si uno se traga un grano de maíz entero, entero vuelve a salir. El cuerpo no es capaz de digerir algo tan duro, ¿sí? Para eso tenemos nuestros dientes. Entonces, vamos siempre a masticar, masticar con calma, triturar bien los alimentos y tragar conscientes, tragar despacio, ¿sí? Tratar de no estar muy afanados. Hay personas, por ejemplo, que comen tan desesperadamente, que como les decía, entra tanto aire que necesitan el líquido inmediatamente para empujar a las malas el polo alimenticio, la comida que está en nuestra boca. Entonces, respirar. Respirar siempre va a ser fundamental para que nuestra alimentación se dé de una forma bonita. Entonces, así mismo como nos alimentamos del universo y nos inspira y llena mi espíritu, también llena mi cuerpo. Llena mi cuerpo, haciendo ese intercambio también con otros seres muy bellos, que son las plantas, que ellas producen su oxígeno y se lo intercambiamos por el dióxido de carbono que nosotros generamos. Hay una cosa muy bonita que les contaba de los reinos mutantes, el reino mutante del metal, que está en los pulmones, que está en nuestro intestino grueso y que también hay unos sabores y que también hay unas emociones que nutren, porque recordemos que nos alimentamos de tres formas, ¿sí? La celeste, la humana y la terrestre. Entonces, en cada reino mutante hay como un tipo de alimentación específica que nos permite alimentar también nuestras emociones. Recordemos que nos enfermamos también de nuestras emociones. que aquí me recuerdo mucho que hay una frase que a veces se usa mucho cuando uno tiene como cierta, no sé, rivalidad o como cierto disgusto con alguien y la frase es como no me lo trago o no me la trago, como que la tengo aquí, como que me ahoga, como que ni para adentro ni para afuera. También desde ahí la alimentación se vuelve importante. Aprender a tragar y digerir nuestras emociones para que salgan. Ese es el flujo de todo con nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra energía. Entra a mí, la digiero y sale. No es que entra a mí y me quedo viviendo con ella. No, debe salir. Todo lo que entra en mí debe salir siempre. Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, con esas emociones es importante también tragarlas, tragarlas o devolverlas. Y definitivamente es algo que no debemos tragar, que no debemos consumir para afuera. Y eso cómo se hace, pregunta Manuela. Bueno, la mejor forma de poder tragar las emociones, esas que nos mantienen así, mejor dicho, respirando, podríamos decir, me atrevería a asegurar, que la única medicina que es 100% efectiva es la respiración. Así. Que están otros miles de medicinas, sí, que son muy buenas, sí, que son muy efectivas, sí. Pero la respiración, la respiración cura lo que sea, lo que sea, lo que sea. O sea, si quita un dolor físico, que diría uno, por acá lo pongo entre muchas comillas, es el dolor más fácil de quitar. O sea, el dolor físico es el dolor más fácil de quitar. Quitar un dolor emocional se puede con la respiración. Respirar conscientes, respirar por el dolor. A mí me encanta de siempre ese... Pues yo soy muy de dichos, a mí me encantan los dichos. Parece que hay que resumen a veces un montón de ideas. Y ese asunto de respirar por la herida es perfecto. Perfecto, porque uno respira por donde le duele. Si uno respira por donde le duele, todo ahí se mueve, sí. Nosotros necesitamos respirar para poder fluir, para poder movernos. Tan fácil. Yo tengo dolor de cabeza, quedo un momentico quieta, tomo aire y la llevo... Si está concentradita, que es que la tengo aquí, tomo mi aire y mi aire viene aquí. Y la pausa es importantísima, la pausa. Nosotros tenemos un órgano muy hermoso en nuestro cuerpo que es el vaso. Y el vaso es el que se encarga de distribuir la sangre. Y él tiene que mantenerse súper oxigenadito, porque es el que distribuye la sangre y la sangre es la que mueve el oxígeno. Entonces, nuestro vaso se nutre desde la pausa. Cuando nosotros hacemos la pausa, nuestro vaso se nutre. Y si nuestro vaso se nutre, esa distribución está perfecta. Y es muy particular, porque los acopladitos ahí, entre el hígado y el vaso, mantienen funcionando ahí. Como que el hígado es el que comanda y dice, bueno, hay que mandar esto para allí, para allí, para allí. Y el vaso de una, yo mando. Y ellos están ahí todo el tiempo. Y ante las emociones, los que más se afectan son ellos dos. Entonces, es muy importante respirar. Entonces, que Manuel le dice, pregunta, ¿cómo se hace eso? Voy a coger esa emoción que tengo, pues madre, estoy partido de la ira. Voy a mirar dónde siento la ira, porque estoy seguro que siempre que ustedes tienen una emoción fuerte en algún lugar de su cuerpo, esa emoción se quedó estancadita. Muchas veces estanca acá, en el estómago, en nuestro centro. A veces pega para el ladito derecho, para allá, para el hígado. A veces pega por acá para el vaso. A veces se nos queda por acá en la garganta. A veces nos da en la espalda. A veces en los brazos, en las piernas, en cualquier lado. O a veces le da uno el ticcito, que uno siente el tironcito aquí de la rabia. Y uno empieza a temblar el cachete o la ceja. Hay un lugar exacto donde esa ira, por ejemplo, se ha estancado. Voy a respirar por aquí. Y si no soy capaz de identificarlo, voy a respirar con todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo respira. Voy a tratar de pensar y de sentir cómo mi aire entra a mi cuerpo. Y recordemos que cuando el aire entra, hace un intercambio. Cuando el aire entra a mi cuerpo, sí, entra oxígeno y mi cuerpo devuelve dióxido de carbono. Entonces, de esa misma forma funcionan las emociones. Me inspiro. Busco calma. Trato de identificar dónde está esa emoción que me tiene estancadito. Y suelto. Respiro. Y suelto. Tranquilo. Trato de buscar esa calma. Trato de tomar calma. De inhalar con calma. Porque es lo que en ese momento necesito. Y que eso es lo otro, ojano. No es que hoy les dije, vea, respiras tus patos y mañana ya son las expertas respirando. No. Todo es un proceso. Y casi siempre debemos acompañarnos. Porque también todos no tenemos una forma, no respiramos de la misma forma. Todos necesitamos una forma especial de respirar. ¿Por qué? Pues lo digo desde la sanación. Que lo que yo necesito es sanar. Por ejemplo, yo soy un ser muy tranquilo. Creo que lo han notado. Soy un ser muy pasivo. Soy un ser que, por ejemplo, soy más propenso a que me den emocionalmente, me dé tristeza o me dé depresión. ¿Sí? A enojo. Pero hay otras personas que son más activas y en vez de darles depresión o tristeza, pues son más propensas a estallarse en un momentico. Entonces, una persona que es así estalladita, pues necesita una respiración lenta, que le permita estar en calma. Porque no sé si alguna vez han estado cerca una fogata. ¿Qué pasa cuando uno sopla una fogata? Uno sopla el fuego y el fuego se aviva. El fuego crece. Entonces, claro, echarle fuego, echarle viento al fuego para que crezca como que no es lo mejor. Pero si yo antes estoy en recogimiento y estoy triste y estoy apagado, necesito una respiración que me dé fuego. Una respiración un poco más rápida. Un poco menos profunda. ¿Cierto? Porque ya estoy en ese yin, en esa quietud. Estoy teniendo una respiración demasiado lenta. Porque estoy mal. Porque estoy bajito. Porque no quiero respirar. ¿Cierto? Entonces, hay una respiración muy lenta. Entonces, voy a tratar de activar más esa respiración. Entonces, desde lo emocional, siempre es importante entender que cada persona necesita una forma diferente de respirar según su necesidad para su sanación. Pero, que en nuestra cotidianidad debemos tratar de que el aire que entra por mi nariz vaya hasta mi abdomen. ¿Sí? Y salga de mi abdomen por mi nariz. Procurar no respirar por la boca. Respirar por la boca tiene muchos beneficios también. Desde el deporte, desde algunas prácticas como el yoga, por ejemplo. Porque generan un movimiento mucho más rápido. ¿Sí? Y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de ser conscientes de cómo estamos respirando. Si sé que estoy muy agitado, como que, uy, ya, despacio. Entonces, tomo el aire, voy a llevarlo a mi estómago, de mi estómago hacia arriba. Y poco a poco uno se acostumbra. De hecho, es muy charro porque cuando empecé hace mucho tiempo a ser más consciente de mi respiración y a enseñarle un poco a la gente, les decía como, bueno, esto es respirar toráxicamente y esto es abdominalmente. Entonces, claro, lograba hacer que mi aire llegara a mis pulmones, pues a mi caja toráxica y se inflara mi pecho o mi estómago. Y se volvió algo tan consciente respirar con mi abdomen que ya no soy capaz de llevar el aire a mis pulmones. Perdón, a mi caja toráxica. Entonces ya la respiración se vuelve fluida. Y eso, por ejemplo, ay, que es que no somos capaces de caminar un rato porque soy, vea, agitadísimo. Claro, estamos respirando por la boca, no estamos respirando por la nariz. Estamos respirando de una forma afanada, de una forma rápida, ¿cierto? Entonces, aprender a que el flujo sea de aire, sea siempre por la nariz. Esto nos va a dar muchísimo más resistencia física. La resistencia física no es la fuerza que hacemos, es la capacidad que tiene mi cuerpo de reaccionar, de mantenerse enérgico. Y esa energía, como les decía ahora, se traduce en respirar. La oxigenación, la capacidad que tiene mi cuerpo de estarse oxigenando, ¿sí? Y que no tenga pérdida porque a veces respiramos tan superficialmente que no alcanza, no alcanza a hacer una circulación rápida del oxígeno. Sino que el poco que tomamos, estamos expulsando y tomando, expulsando y tomando. Por acá nos preguntan, ¿desde la respiración es posible controlar o elaborar mejor los cambios anímicos del periodo menstrual total? Incluso el dolor, ¿sí? El dolor que generan muchas mujeres, el periodo menstrual se puede regular a través de la respiración. Pero, como ustedes, cuando están con su periodo menstrual, están más fuego, están en expansión. Entonces siempre hay un yin y un yang. Hay una expansión en su cuerpo, pero tiende a haber una contracción en sus emociones. Entonces lo que buscamos es que se regule un poquito ese yang, esa expansión que hay desde su cuerpo. Entonces, respirar acostaditas, llevando el aire hasta su útero, tratando de que baje un poquito más del abdomen, lo sostengo. Es muy importante la pausa. La pausa es la que oxigena mucho más. Hago la pausa y dejo salir el aire. ¿Sí? Voy haciéndolo despacio, un minutico, con un solo minutico que lo hagan. Todo ese asunto del dolor que hay ahí, de esa expansión del fuego, va a empezar a calmarse. Va a empezar a calmarse y siempre hay compensación. Cuando ese yang que está tan expandido se empieza a calmar, ¿sí? Se va volviendo yin. Lo que está yin, que son las emociones, empiezan a volverse un poco más, más, más yang. Entonces, bueno, volviendo a ese asunto de respirar por la herida, es buscar siempre que podamos respirar por donde nos duele, físicamente, emocionalmente o espiritualmente. A veces también inhalamos un montón de energía de otros seres, un montón de energía que no nos gusta, que nos mueve, que nos incomoda. Y a veces como que, como que tuviéramos pulguitas y en vez de quitárnoslas, nos quedamos como aguantándolas. Hay que respirar. Entonces, respirar siempre para que todo fluya en mi cuerpo, para que todo fluya en mi ser. Eso es muy importante. Y esto se ve muy, 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 muy reflejado también en el alimento físico. Como les decía ahora, si yo no mastico, si yo trago muy rápido y trato de tragar constantemente, pues estoy tragando aire también. Ese aire se está yendo en cada bocanada, me estoy hinchando, se me está inflamando también el abdomen, se me está inflamando el estómago, que aparte está lleno. Entonces, también me puede generar gases, me genera dolores. Porque a veces hay tanto gas en nuestro intestino que no sale ni para arriba ni para abajo, que genera dolores. Que a uno como que le dan calambres o le dan unos tirones. Entonces, es importante también que la respiración sea pausada. También es muy importante, y con esto soy yo muy cansón siempre, hay que tomar agua y hay que tomar muchísima agua, muchísima agua. Se supone que debemos tomar por lo menos un litro de agua por cada 25 kilos de peso. Entonces, vamos viendo cuánta agua debemos tomar y cuánto también sobrepeso tenemos. Y es muy importante también mirar que nuestro cuerpo no esté excediendo el peso. Y a veces para ellos es muy importante también tomar muy buena agua y respirar, respirar tranquilos, ¿sí? Porque a veces estamos, el subir de peso también es una forma de acumular, de acumular en nuestro cuerpo todo. Y es muy particular porque cuando uno tiene pacientes con trastornos alimenticios, que casi siempre van hacia el sobrepeso, la respiración se hace fundamental. Porque son personas demasiado estalladas en un montón de cosas, pero a la vez también están por allá guardando. Entonces, son como esa doble polaridad. Andan con esa doble polaridad y en la mitad es que como que guardan. O sea, como que no soy capaz de soltar del todo, pero tampoco quiero recoger todo. Entonces, están como ahí y empieza a subir mucho, mucho, mucho el peso. Y aprendiendo a respirar un poco, se aprende también a bajar de peso. Que es muy particular porque también respirar, como respirar es energía. Y no energía solamente cuando hablamos de lo energético, sino energía física, ¿cierto? La fuerza, el ánimo, esa es también la energía. Que de alguna forma, también es esa forma etérea de la energía. Que es muy, muy bonito. Recorde aquí, hay un ideograma muy bello, el ideograma de fuego, ¿sí? Y el ideograma de fuego, ah, perdón, y el de espíritu, nuestro espíritu, el que anima, el que mantiene este cuerpo vivo, se hace muy similar. Entonces, es muy bonito como el fuego y el espíritu, o el ánimo, desde la ideografía china, tienen mucho que ver con ese fuego, ese avivarnos. Entonces, con los procesos de trastornos alimenticios, cuando nuestro cuerpo empieza a tomar mucho más peso del que debería, que a veces pasa en periodos cortos, que es muy preocupante, a veces son periodos más largos, pues obviamente siempre el sobrepeso es angustiante, pero es mucho más fácil ver que hay un cambio en todo, ¿sí? Un exceso de peso o una pérdida de peso también, obviamente en periodos largos, uno va, cuando las personas son conscientes, cuando hacemos lo que es historia de vida, nos damos cuenta de esos cambios, de que vamos teniendo cambios diariamente, pequeños, 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 que se van volviendo ya el monstruo, por así decirlo, en el tiempo. Pero que es más angustiante cuando son procesos rápidos, o sea, yo en tres meses subí cinco kilos, es como, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, ya hay cambios también que son muy bruscos, y uno se pone a mirar y lo primero que necesita esa persona es respirar, aprender a respirar. Entonces, claro, no respira bien cuando duerme, entonces no está descansando, no respira bien cuando come, entonces no se está nutriendo bien, no está respirando cuando siente, ¿sí? No está respirando bien con sus emociones, entonces también se estanca. Entonces, claro, no estamos respirando, no estamos dejando que todo en nosotros fluya, entonces estamos empezando a retener. O, por el contrario, son personas que respiran excesivamente superficial, ¿sí? Como que nada, ni siquiera alcanza a entrar oxígeno a su cuerpo, por así decirlo. Que al momento de alimentarse, pues, lo que ingieren es poco, y en ese poco tampoco hay agua, que el agua también es fundamental porque también es oxígeno, ¿sí? Y su respiración es muy débil, que incluso se ve muy reflejada también en el pulso, entonces vamos viendo que son personas que van perdiendo también peso, y que a veces, por más que traten de frenarlo, siguen con esa misma actitud. Y uno empieza a enseñarles a respirar, pues, como ves vos, necesitas respirar así, intentar respirar todos los días, así sea un minuto, así, y se van volviendo hábitos, hábitos tan bonitos, que luego se va viendo. Uno, ah, bueno, aquí un paréntesis chiquito. El metal, como reino mutante, así como tiene pulmón, así como tiene el intestino grueso, así como su sabor es el picante, se nutre a través del sabor picante, es muy importante el picante para nuestros problemas respiratorios y digestivos, tiene una emanación hacia afuera, y es nuestra piel. Todo lo que pasa en nuestra piel tiene mucho que ver con el reino mutante del metal, con nuestro pulmón, con nuestro intestino grueso, y tiene que ver mucho con dos emociones. Una, que es la forma adecuada de funcionar la emoción, y otra que es su patología o su forma psíquica negativa. La forma correcta de funcionar nuestro metal es a través del recuerdo, porque de hecho es muy especial que sea el metal, que sea la respiración, la que nos habla del recuerdo. Y miren lo que les decía ahora, La respiración que yo acabo de hacer es la respiración de todos mis ancestros, de todos los que ya han pasado por esta tierra, y no solo personas, también animales, y también plantas, porque el aire sigue ahí, el aire está hecho de partículas químicas y siempre está moviéndose, él nunca desaparece. Entonces, también es muy bonito cómo respirar me recuerda también mi esencia, me recuerda mi origen, me recuerda también los seres que están tras de mí, los seres que van a estar luego de mí, los seres que ya están en este instante conmigo. Me recuerda que soy uno con el universo, que el universo me regala esta forma de alimentarme, de alimentarme tan solidariamente que lo hago inconsciente. Respiramos sin darnos cuenta. Paréntesis chiquito, se volvió un paréntesis gigante. Ya, se está hablando de la piel. Entonces, nuestra respiración, la forma en que nos alimentamos celestemente, que nos alimentamos de nuestra respiración, también se ve reflejada en nuestra piel. Yo les decía que a veces te vienen pacientes con trastornos alimenticios, y uno enseña a respirar. Empiece con respirar. Respirar así, para comer, respirar así, para dormir, ta, ta, ta. Y lo primero que uno nota es un cambio en la piel. Una piel que se vuelve más rosadita, más rosagante. Una piel que va tomando un color brilloso, un color más, más, más nutrido, por así llamarlo. Entonces, desde ahí ya hay una sanación. Y seguimos en ese proceso, hasta que esa respiración se vuelve tan involuntaria, que ya es una muy buena respiración. Bueno, por acá, acá te nos dice, yo mantengo enojada. ¿Qué será? Belleza, pues, ahí sí, muy importante analizar desde las historias de vida. Son muy importantes hacer las historias de vida. Como creo que les he dicho en algún momento, cada persona, cada ser es único y necesita un tratamiento único. Quizás lo que a ti te enoja es, son cosas diferentes, obviamente, las que a mí me enojan. Pero es importante ver qué pasa con tu historia de vida, con todo lo que está detrás de vos, con tu familia, con las personas que te rodean, ¿sí? Con esos también pactos que tenemos con otras vidas. Esas vidas que ya hemos respirado en otro momento y que quedamos en deuda. Recuerdo mucho, creo que eras vos, sí, que me hablaba de los limones en el encuentro anterior. Que me hablabas de que te comías un montonón, un montonón, un montonón, un montonón de limones. Y que hablábamos por allá del hígado. Que ese hígado es otra cosa interesante. En otro en vivo hablaremos de ese órgano que para mí es hermoso. Diría que es la clave de toda la sanación. Respirar y tratar el hígado. Yo creo que eso hace que sane. Todo sana. Si respiramos y respiramos con el hígado, mejor dicho, vea, no va a existir enfermedad en nosotros. Entonces es muy importante mirar qué pasa en tu vida. Hacer tu historia de vida. Para mirar cuál puede ser ese tratamiento. Para mirar qué es eso que te mantiene enojada. Qué es eso que quizás debas sanar en tu hígado. Que quizás tengas que sanar en tus pulmones. Y que lo más seguro tengas que sanar en tu agua. Que el agua es el origen. Bueno, y Amparo por aquí nos dice. Sí, a veces creo que en nuestra historia ancestral, si hemos sufrido carencias, nos manifestamos ahorrando aire y nos encontramos conteniendo el aire. Total. Eso es muy particular. Me hiciste acordar de algo. Hay una patología que es muy común en los niños. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros no respiramos con nuestros pulmones. Respiramos con nuestro intestino delgado. Por eso tenemos una conexión muy bonita aquí con nuestro ombligo que está conectadito directamente con él. Cuando nacemos, cuando llegamos acá a este otro plano, a este otro lugar tan desconocido, lo primero que hacemos es tomar una bocanada de aire. Bien grandotota. Esa es nuestra primera bocanada y eso hace que nuestros pulmones que están así cerraditos se inflen. De esa primera inhalación es muy importante porque de ahí depende la calidad, por así decirlo, de mis pulmones. Entonces es importante siempre que los hacen llorar, que los golpean y bueno, todo el rollo. O que nacen de una vez llorando, ese llanto también es muy particular. Lejí alguna vez algo como que nacer era tan difícil que lo primero que hacemos es llorar como si ya de entrada estuviéramos sufriendo. Pero bueno, es una forma de verlo de algunas otras personas. Pienso que esta vida es muy interesante, que hay mucho que aprender acá, que quizás para eso estamos. Entonces, bueno, primero pues depende mucho nuestro, que nuestros pulmones se expandan bien con esa primera respiración. Pero, muy particularmente, y si uno se pone a mirar los episodios en la vida de una persona asmática, como no sé, tengo un paciente de 25 años con asma, y si uno se pone a ver cuando está normalmente entre los 5 y los 12 años, es cuando más ataques asmáticos tiene, y uno se dice, que particular, que sea más en esta época. Y a medida que va creciendo, los ataques de asma son más bajos. Y uno, vamos a hacer historia de vida, porque el asma que te da vos es el asma diferente al mío, diferente al del vecino, todos tenemos un asma diferente. Pues, ¿quiénes tienen asma? Yo afortunadamente no tengo. Pero, nos damos cuenta de que tienen familias o seres o personas muy cercanas, que las llamamos asmatiformes, personas que asfixian. Y a veces, personas que tienen mamás, que asfixian, y tienen papás, que asfixian. Hermanos, que asfixian. Vecinos, que asfixian. Amigos, que asfixian. Y claro, en esa época, entre los 5 años y los 12, que apenas estamos formándonos nuestra esencia humana, nuestras emociones, que estamos en esa pelea todavía de descubrir el mundo, porque somos pequeños, bebés, y apenas estamos descubriéndolo con nuestro cuerpo. Pero ya 5 o 6 años tenemos otra conciencia. Claro, nos sentimos ahogados, y es donde más constantemente están esos ataques asmáticos. Es muy, muy especial. Entonces, también es enseñarle a esos pacientes asmáticos a respirar por voluntad propia. Ya no hay alguien que está respirando por mí. No es mi madre en el vientre que está respirando ella, y yo respiro a través de mi cordón umbilical. No. Tengo mis pulmones. Tengo mi espacio para respirar. Y mi aire es el aire solidario. Es el aire de todos, de todo lo que respira. No es el aire de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis vecinos, de hija. No. Respiramos nuestro propio aire. Entonces, es muy, muy importante con personas que vemos que son asmáticas y que están pequeños, ir ayudándoles a que respiren por voluntad propia, que dejen ir también a los papás, que dejen ir también a esos seres que nos retienen, que nos ahogan. Y hay seres que nos ahogan tanto, que a veces vemos y nos da pánico, y nos da tanto pánico que no somos capaces de respirar. Y no sé si de pronto les pasaba cuando eran pequeños, como con el miedo. Cuando a uno le da miedo a algo, uno como que no es capaz de respirar. Y es ese asunto de seguirme aguantando. Bueno, por acá dice, claro, que uno ronca por respirar mal. Claro, parte sí. Con objetos guavos nos dice que es interesante hacernos conscientes de estas conexiones. Sí, es muy especial porque a veces no nos damos cuenta de que vivimos dividiéndonos, vivimos separándonos de todo. Sí, separamos nuestro cuerpo. Pensamos que mi cabeza no tiene que ver con mis pies, que mis pies no tienen que ver con mi hígado, que mi hígado no tiene nada que ver con mis pulmones, que mis pulmones no tienen nada que ver con mi estómago. Es como que somos un solo ser aquí compacto, de la forma más bonita, pero en conexión con todo. Entonces siempre, siempre tiene que ver todo y recordar, lo más importante de la alimentación, perdón, es recordar que tenemos tres formas de alimentarnos y que esas tres formas siempre están unidas. Al tiempo se dan, nos respiramos, respiramos y nos alimentamos de forma celeste, sentimos y nos alimentamos de forma humana, ingerimos alimentos y nos alimentamos de forma terrestre. Que yo siempre lo he dicho, si yo, o sea, lo que yo doy, lo que yo hago, se queda impregnado en las cosas, mi intención. Entonces, también es importante saber qué estoy comiendo yo, que por allá en el encuentro Antene, en el envío anterior, recuerdo mucho algo que decía Gran Javidar y decía que para comer bien hay que comer bonito. Sí, madre, en este momento es muy difícil porque todo, todo está contaminado, todo, el agua, los alimentos, el aire, todo. Pero yo no puedo respirar siendo consciente de que lo que estoy respirando es veneno. No, tengo que ser consciente y decirle a mi cuerpo, respiro oxígeno y eso es lo que entra a mi cuerpo. Y cuando estoy cocinando no voy a cocinar de mala gana, no voy a cocinar aburrido como hay que pereza cocino porque me toca, porque eso te estás comiendo y si eso estás comiendo no te estás alimentando. Entonces, hay que aprender a comer bonito, a cocinar bonito, esa es la parte más hermosa. A mí, a mí muy charro y siempre lo digo, digo, nunca es desde el ego, pero a mí me preguntan cuál es mi comida favorita y yo siempre digo la que yo me preparo porque es la comida que más amor tiene. De más que otras personas me cocinan con mucho amor, pero el amor que yo le pongo a lo que yo me voy a comer, por Dios, o sea, es, no, eso es del cielo. Y es muy bonito y hay muchas personas, por ejemplo, mi mamá, mi mamá dice, ay, qué pereza cocinar para uno solo y yo decía, cocinar para uno solo es lo más delicioso del mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra forma de comer. Y hay gente que definitivamente es más caprichosa y empieza, no, yo esto no me lo como, yo esto no me lo como, entonces uno empieza a llevar caprichos a otros, ay, a veces es muy aburredor, pero yo estoy cocinando para mí, yo a eso le he hecho, mejor dicho, lo que se me atraviese, lo que se me ocurra que eso va a saber rico, yo le he hecho, porque es para mí, sabiendo que me va a gustar, que es una experimentación, que voy a encontrar otros sabores, otras formas, que es para mí, me está nutriendo a mí. O sea, ¿cómo no nos vamos a dar amor primero a nosotros mismos? Y uno hace un arroz ahí con cualquier pendejada, como dice uno, y la otra perna prueba y dice, uff, el mejor arroz que me comen en la vida. Y uno dice, qué mal, quizás nunca le han hecho un arroz con tanto amor, quizás muy rico, pero no con tanto amor, y ese amor definitivamente es el que más nutre. Bueno, los Mersi nos dice, ¿se puede controlar los ronquidos? Sí, a través de la respiración podemos controlar nuestros ronquidos, pero es muy importante también ver la calidad de nuestro aparato respiratorio, que es nuestra naricita. Muchas personas, porque este tabique es la cosa más delicada del mundo, en algún momento sufrieron un accidente, se golpearon, entonces hay una pequeña desviación. Entonces quizás respiran más por una fosa que por la otra. Eso es muy importante también analizar de dónde vienen los ronquidos, porque puede ser por una desviación o un asunto de nuestros senos paranasales, bueno, eso igual se puede tratar, pero normalmente nuestros ronquidos dependen mucho de la forma en que respiramos. Cuando somos conscientes de respirar mejor, de llevar nuestro aire a nuestro abdomen, esto hace que haya una fluidez y que no sea tan difícil mover ese aire. Entonces también hay que mirar. La otra es mantener nuestras fosas nasales limpias, que a veces es súper difícil porque uno mantiene tapada la nariz y uno no se da cuenta. Entonces uno respira como a la mitad. Por ejemplo, uno hace el ejercicio de taparse una fosa, pero la mía está súper tapada, pero esta no. Entonces, ¿qué debería hacer? Limpiarla un poco. ¿Cómo podemos limpiarla? Con un poquitico de agua medianamente tibia, que no esté muy caliente. ¿Sí? Como quitarle un poquito cómo sale la llave. La ponemos en nuestra palma. Es un poquitico, una cucharadita, tinterita, pues de las más chiquiticas. O la mitad, pues de esas que vienen ya como con los cubiertos, que son un poquito más grandes. La que llaman azucarera. Un poquitico, lo pongo ahí y la inhalo. Lo mismo en la otra. Inhalo, cuando la inhalo por un lado, no dejo que se me salga el agua. Inhalo por la otra y sostengo. Trato de sostener, sostener, sostener. Y luego me sueno. Puedo repetirlo por ahí otras dos veces. En los temazcales, por ejemplo, para poder entrar a un temazcal, uno debe limpiarse para poder respirar mejor. Y se hace la limpia con tabaco. El abuelo tabaco también que es muy bello y acompaña de unas formas muy bonitas y que además ayuda a elevar la energía y a despertar nuestra glándula pineal. Entonces nos ayuda también con la revelación, con la apertura espiritual. Entonces se coge un centímetro de tabaco en un pocilladito pequeño de agua. Se pone así frío y se deja 24 horas. Al día siguiente se tamiza, se pone en un coladorcito muy fino que no quede nada, 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 nada de ripio del tabaco. Y lo mismo, un poquitico, otro poquitico, sostenemos, sacudimos. Después de eso uno respira, que uno dice, oh por Dios, estuve respirando la mitad de mi capacidad toda la vida. Recordar que, como les decía el abuelo, tabaco es una planta muy hermosa, una planta muy poderosa y muy fuerte. Cuando hagamos esta limpieza de la nariz, procuremos estar en calma un rato. Limpiémonos para estar tranquilos, para respirar conciencia, para respirar bonito. Entonces, cuando se limpien con tabaco, procure sentarse un rato, respirar, estar en calma, prendan una lucecita, pongan musiquita, dense ese espacio para ustedes. Entonces, ese nos puede servir mucho para limpiar. Y limpiarnos con el tabaco nos ayuda también con algunos problemas de nuestra nariz, como la rinitis. Y, eso sí, no abusar, por favor, de las plantas. Recordemos que no podemos abusar nunca porque también son medicina, porque también son seres vivientes y sintientes como nosotros. Entonces, procuremos hacerlo una vececita al día máximo, ¿sí? Hacerlo por allá una vez cada semana para ir limpiando. Si no, con el agüita calientica, pues tibiecita, también nos ayuda mucho. Remojar un poco, también quizás otra, poner el agua en una taza y tratar de inhalar un poco hasta que me llegue aquí, sin tragarla. Y mantenerla un momento, también hace que todos esos moquitos que se me van generando aquí, que están demasiado sólidos, se aflojen y también salgan, ¿sí? Es importante irnos limpiando un poco la nariz, porque esos moquitos también se van llenando de polución, de polvo, de basurita. Entonces, se cristalizan demasiado rápido. Entonces, eso también nos va a ayudar a mejorar nuestra respiración, para no roncar tanto en la noche. Y ya si son ronquidos muy severos, de esos que uno escucha como 20 cuadras, pues así sí es importante consultar, porque ya hay una obstrucción diferente en nuestro sistema respiratorio. Ah, bueno, por acá, yo cada rato me voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Como les he dicho siempre, soy muy curioso, entonces siempre me tengo como un montón de días en la cabeza, y siempre digo, ay, tengo que contarles esto, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Y eso se me va yendo definitivamente la paloma, pero yo voy volviendo de a poquitos, tratando de enredarlos mucho. ¿Qué hablábamos ahora del recuerdo? Cuando nuestra forma de vivir en el recuerdo es una forma tranquila, ¿cómo es una forma tranquila? Cuando yo recuerdo y no me genera emociones demasiado fuertes, es recordar con calma, que como cuando uno lo hace con un bello recuerdo, que uno lo recuerda y cae como calma o alegría, eso debería ser una forma adecuada de recordar, ¿sí? Recordar con calma, que estemos tranquilos, lo mismo pasa con esos recuerdos malos, esos recuerdos que hay como que, como que no, eso que vivimos y ya no queremos, pero recordarlos y que tengan, nos den calma, si no, se van convirtiendo en su forma negativa, o es lo que llamamos la melancolía. Y la melancolía enferma, nuestro sistema respiratorio, nuestra piel y nuestro espíritu, entonces es importante cuando tenemos esos por allá trancaditos, respirarlos, respirarlos y sanarlos a través de la respiración. Recuerden, respiramos por el dolor, respiramos por la herida, ¿sí? Ese va a ser como la forma de resumir cómo respirar, algo nos duele, respiramos por donde nos duele, eso es muy, 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 muy importante. Bueno, no sé si hasta el momento tienen preguntas, me imagino que sí tendrán un montón de preguntas. Qué bonito, dice Amparo, y no podemos respirar con el aire de ayer ni con el de mañana, el mejor ejemplo para entender el valor del presente. Qué bonito, muchas gracias, ese es un asunto muy bonito que a veces ese afán también nos lleva a respirar en el mañana y se vuelve complejo porque podemos decir que vamos gastando nuestra respiración. Bueno, las tenemos contadas, dicen por allá en la India que tenemos nuestras respiraciones contadas, que afortunadamente están contadas en las estrechas, pero de que son limitadas posiblemente lo sean, entonces no íbamos respirando en el mañana, eso es muy, muy importante. Y bueno, esto es respirar, respirar para entender que es un alimento, de que respiramos para alimentar nuestro espíritu y alimentar nuestro cuerpo. De que, espero que a partir de hoy sean más conscientes de la forma en que respiran, en lo que inspiran y en lo que expiran, que siempre tomen lo justo, que siempre devuelvan un poco más de lo que se les da. Y más importante aún, que siempre haya pausa. Si, tomo aire, pauso, sueldo. Así de sencillo, y así de sencillo sanamos, recordando eso tan fundamental, tomar lo solidario y lo justo, hacer la pausa, la calma, la retención, que algo se quede en mí y que algo vuelva. Y que eso que vuelve sea un poco más grande. Entonces, a respirar bonito, a respirar consciente, a definitivamente recordar esas tres alimentaciones. Recordemos que no se dan por separadas, son simultáneas, pero pensemos en cuáles estamos desnutridos. Puede ser que yo, en mi alimento terrestre, esté muy bien nutrido, pero que en mi alimentación humana quizás no, o que posiblemente sea en mi alimentación celeste, o pueden ir cambiando. Entonces, a respirar con mucho, 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 mucho cariño. Qué bonito por acá. Gracias, gracias, amé este recordatorio en el que llega en el envío. Me encanta. Bueno, y hablando ya de otras cositas, que me encanta contarles cositas, siempre en los envíos, aprovechamos que nos estamos viendo por acá. Muy feliz, muy, 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 muy feliz. Hoy publiqué por aquí en el Instagram también el primer kit de germinados. Los germinados para mí, no sé, pues son fundamentales en mi dieta, son fundamentales para mi alimentación. Porque, porque, tengo miles de razones, son fundamentales porque nos alimentamos mucho mejor, porque estamos devolviéndole a nuestro cuerpo vida, vitalidad y nutrientes, que en estos momentos no nos están dando las comidas procesadas. Si, estamos literalmente comiendo vida, si, estamos comiendo esas, esas semillitas, que ellas en sí ya son mucha vida. Entonces, nos están dando también su vitalidad, su magia. Entonces, les quería mostrarlo. Estoy feliz, enamoradísimo. Este es nuestro, nuestra guía, por así decirlo, nuestro ser. Por acá, con algunas ilustraciones, todo, 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 por allá en las historias les mostraba que estaba haciendo el sello de raíz de oso, que es una de las cosas que más amo. Y es carbar, hacer sellitos y entre eso, sé hacer muchas cosas a la orden de lo que necesiten. Y, pues, bueno, ando ilustrando también. Entonces, muy feliz ilustrando, que sí, hice unas ilustraciones muy, muy bonitas y unos textos muy claros también con unas recetas bien interesantes. Antes, el kit trae, este es el que más amo, es una mixtura, un mix de semillas para germinar. Y hay un asunto muy especial y es que, ay, pues casi siempre germinamos semillas muy grandes, como alberjas, como lentejas, como garbanzos. Pero tenemos unas pequeñas que es casi imposible germinar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las lentejas, están estas bolsitas, les quiero chicanear mis bolsas, las cosí yo, con mi máquina de coser. Me encanta coser y hacer ropa y hacer bolsitas y hacer de todas esas cosas. Aquí germinamos semillas grandes, como las lentejas, como los garbanzos, como las alberjas, como el trigo, como la cebada. Pero tenemos estas otras, que son mucho más lindas, ¿sí? Es una tela muy, muy, muy finita. Y me permite germinar alfalfa, me permite germinar cebolla, las semillitas de cebolla, me permite germinar un montón. Entonces, dos bolsitas muy bellas, muy, 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 muy bellas, para que empiecen a germinar en sus casas. Muy fáciles de usar. Bueno, para que sepan que están disponibles quienes quieran este hermoso kit. Y, prontamente, viene un taller de alimentación, de alimentación alquímica. Ah, bueno, me dice Manuel, ¿o para qué que un envío para aprender a manejar este kit? Pues el kit incluye un masterclass, que es una clasecita, donde les enseño cómo manejar bien el kit. Y unos truquitos, que son muy importantes para el momento de hacer germinados. Que diríamos, siempre, para mí es muy importante decirlo, germinar no es una ciencia exacta. O sea, no es... ¿cómo es? La ciencia más exacta es cómo se hace el arroz. Dos de agua, pues una de arroz por dos de agua. Eso es lo único más exacto que hay. Y eso que tampoco, porque una vez se le echa dos y un poquitico de agua. Pero, hay unos truquitos que, durante muchos años de ser germinados, he aprendido que sé que les pueden servir. Entonces, el kit tiene ese masterclass para enseñarles truquitos y otras tantas cositas. Les contaba que viene... Que viene un taller, un taller de alimentación alquímica, donde vamos a aprender mucho, mucho más a fondo sobre esta alimentación. Vamos a tratar de hacerlo muy personalizado también. Les van a hacer cupos muy, 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 muy limitaditos. Para que podamos hacer un asesoramiento también a esas personas, como qué les conviene más comer. Según su sistema. Y recetas. Vamos a aprender a hacer recetas, que es lo que más amo. Vamos a cocinar. A cocinar rico y a cocinar bonito. Y una cosa que quiero que se queden hoy. Bajar de peso o subir de peso. Nivelar nuestra alimentación. Sí. Mantener un adecuado funcionamiento en nuestro cuerpo y en nuestra nutrición. No quiere decir comer maluco. Ay, que es que tengo que hacer dieta y tengo que dejar de comer esto. No. Acá comemos todo y de todo. Sí. Comemos de todo. Sí. Hay que saber en qué cantidades. Hay que saber qué combinar con qué. Pero aquí no nos restringimos de nada. Aquí se come desde los germinados, que son vida pura, hasta la parvita. Que es que el azúcar, que es que la harina. Se come, se come lo que el cuerpo pide, lo que el cuerpo también necesita. Y el cuerpo necesita alegría macarena, dicen por ahí. Entonces, hay que darle de todo, pero aprender a preparar, ¿sí? A ir dejando un poquitico de lado esos alimentos procesados que tanto, tanto, tanto daño nos hacen. Y por ahí, de una vez también les he hecho otro chisme. Y es que me invitaron a Telemedellín. Entonces, vamos a estar por allá en Telemedellín mañana a las 9 y media. Hablando un poquito sobre los germinados y sobre la alimentación alquímica. Entonces, quienes puedan y quieran conectarse a las 9 y media. Y creo que como a las 5 y media de repetición. Para quienes quieran conectarse. ¿Qué más les cuento? No, es que esto está lleno de cosas. Entonces, prontamente vamos a mirar también cómo se van dando las cosas. Vamos a hacer una bella caminata de reconexión también con la madre tierra. De reconexión con nosotros, con nuestros elementos. Nuestra agua, nuestra madera, nuestro fuego, nuestra tierra y nuestro metal. Por asuntos de pandemia. Entonces, vamos grupitos pequeños. Entonces, para que sepan también que va a estar un poquito limitado el asunto. Igual vamos a ir sacando varios. ¿Qué más les cuento? Les cuento que este kit está delicioso. Ya tengo mis semillitas germinadas. Tengo de todo un poquito. Y por aquí me preguntaron que si se pueden escoger las semillas. Pues, les puedo contar. Pues, a quienes estén interesados. Les cuento qué semillas van a tener. Y pueden elegir entre esas. O si quieren la mixtura completa. Igual es una mixtura que está muy, muy intencionadita. Muy bien pensadita. Para que hayan de todos los nutrientes. Qué pena que me confundí aquí. La caminata sería en San Antonio del Prado. En la Reserva La Manguala. Un espacio muy bello que les quiero compartir. Y vamos a tener otra también. Que la estoy pensando. Acá en la estrella. En la cascada. Para ir a conocer la cascada. Y también limpiarnos un poco con la magia del agua. Bueno. Nos extendimos un poquito más. Pero conversamos rico. Nos vemos dentro de 15 días. Y... Vamos a seguir conversando. Voy a organizar cositas. Espero vengan más sorpresitas para ustedes. También para compartirles más información. Van a venir más en vivos. Van a... Estén muy pendientes de las historias. Constantemente. Estoy montando muchas cositas que les pueden servir. Ahí en las historias. Pues ahí súper pendientes. Recuerden que si hay alguien que... De pronto. La información. O todo lo que hablamos hoy. Le pueda servir. Por favor. Compartan con otras personas. Siempre. Que esa es la idea. Llevar siempre este mensaje. Me dicen. Amparo que le encanta germinar. Que los favoritos son el rauno y fenogreco. Y el fenogreco es delicioso. A mí me encanta. Me parece algo muy particular con el fenogreco. Es tan fuerte. Y cuando se germina. Se potencia tanto. Que cuando uno se come el fenogreco. Uno suda fenogreco. O sea, uno queda oliendo fenogreco como una semana. Pero es delicioso. Y los nutrientes que tiene son increíbles. Que si quiero la de la cascada. Donde nos informamos. Estar pendientes aquí en el Instagram. Todo se va a estar publicando aquí. Para que no se lo pierdan. Por eso les digo. Estén pendientes de las historias. Estén pendientes de las publicaciones. De los envíos. También que les voy contando. También los chismecitos ahí adelantados. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden. Comer bonito. Respirar bonito. Amen. Para quienes de pronto llegaron apenas. Hace poco. Les quiero compartir de nuevo. La frase. Con la que inicié. Que les contaba. Aquí les cuento por encima. Ayer. Que fue un día muy movido. Un día con. Bueno. Miles de cosas. Y en la noche hablando con un ser muy hermoso. Hablando de las cosas importantes. Que me acordé aquí de una frase muy bonita. Creo que es un proverbio hindú. Que dice que las cosas importantes. De la vida. No son cosas. Y yo pues diciéndole. Como no. Pues cosas importantes. Importante nutrirnos. Importante comer. Para poder nutrirnos. Ella me decía que no. Ella me decía. Pues cosas importantes. Respirar. Necesitamos respirar. Respirar es fundamental. Para podernos nutrir. Ella me decía. No. Lo más importante. Es amar. Si amas. Respiras. Si respiras. Te nutres. Un abrazo. Grandote. Que tengan una hermosa noche. Una hermosa semana. Cualquier inquietud. Cualquier cosita. Me escriben. Siempre por. Por acá. Por cualquiera de estos medios. En un comentario. Por. Por interno. Sí. Por donde me quieran. Saludar. Por donde me quieran. Preguntar lo que necesiten. Siempre a disposición. No solamente estos medios. También. A disposición. Este espacio. Donde. Estoy transmitiendo. Que es. El consultorio de raíz de oso. Donde tratamos. A través de la medicina. Tradicional china. A través de la alimentación. La respiración. Los masajes. Bueno. Somos. Un montón. De medicinas junticas. La medicina del cielo. Y de la tierra. Como la llamo yo. Y siempre. Al servicio. De todas ustedes. Entonces. Bienvenidas por acá. Un abrazo gigante. Se les quiere mucho. Y nos vemos. Dentro de 15 días. Por el momento. Durante. .